...de comunicación para, bueno, para acomodar cosas en beneficio de sus puntos de vista en estas discusiones. Hay otro caso que quiero mencionar, es un popurrí, repito, lo que estoy haciendo para que se vea cómo es de diverso y de enredado este asunto, senadores. El caso de Taraira en Baupés. Me gusta ponerlo como ejemplo porque estos son de esas zonas ultra olvidadas del país que nadie sabe lo que pasa. Bueno, ¿cuál es la historia de Taraira, Baupés? Esa es una zona rica en oro. Y en el año de 1990 la Asociación de Mineros de ahí de Taraira le pidió a Ecominas, en esos días Ecominas, que le diera un par de áreas en concesión. Ocho años después, ocho años después, Minercó les dijo que no se podía porque iban a mantenerla como reserva especial por el momento. Esa es área que estaban solicitando esos compatriotas. Y en el 2003, o sea, 13 años después, les niegan definitivamente la petición. Les niegan definitivamente la petición cuando ya había aparecido, por supuesto, una ley que les permitía inventarse la teoría para negarles la petición, que era un asunto que tenía que ver con que como el Estado había hecho allí algunas inversiones, eso había que sacar, usted conoce esas cosas, Ministro, había que sacarlo a licitación, a una especie de concurso, que garantizara que en el concurso, el que se ganara la licitación, pues, o el concurso, pagaba lo que el Estado hubiera invertido allí. Es una cosa que se llama una zona de inversión estatal. En julio del 2007, Ingeo Minas ya abre la licitación pública y menos de un mes después la adjudican. Ahí sí les entró el afán. O sea, lo que fue de décadas con los compatriotas pobres de Taraira Baupés, se volvió rapidísimo cuando apareció la Consigo Frontier, otra canadiense interesada en estos asuntos. Pero con esta advertencia, que de acuerdo con las certificaciones del gobierno, el gobierno había invertido en esa zona 500 mil dólares, que se supone debían ser recuperados en la licitación. Pues bien, la Consigo Frontier apenas pagó 196 millones de pesos. Cuento algunos detalles para que se vea cómo se mueven estas cosas y que con toda razón ofenden e indignan a nuestros compatriotas, que al finalmente terminan convertidos en unas especies de criminales simplemente porque son pobres y viven lejos y no tienen cómo protegerse de este tipo de decisiones arbitrales. Esa explotación además queda sobre la zona de reserva forestal de la Amazonia. Entonces, ahí hay un problema y es que hay que excluirla para que se puedan adelantar proyectos mineros. Hago corto el cuento. O sea, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico ordena suspender la exploración. Ingeo Minas dice que se suspenda la exploración. La comisión, una comisión del Ministerio de Ambiente dice que lo que están haciendo es indebido, pero el año pasado Ingeo Minas levanta la orden de suspensión de las actividades y echa un cuento y las cosas ahí siguen como si nada. O sea, otra historia más, digamos, de este popurrí de historias que estoy contando. El otro caso escandaloso que puede terminar convirtiéndose en un problema extremadamente grave es el caso de Suárez en el Cauca. Esto también se ha reseñado bastante por los medios de comunicación. ¿Cuál es el caso? Ese es el caso de unas minas que se están explotando desde hace 374 años. Inicialmente por unas comunidades religiosas que cuando llega la liberación de los esclavos en 1851 se los ceden a los esclavos negros que tenían explotando esas minas, a los Carabalí, a los Lucumí, a los Balanta. Y esos compatriotas se quedan ahí en labores de minería artesanal y de agricultura también artesanal todos estos años. Años después se construye la represa de Salvagina, les inundan las tierras, les inundan parte de las minas, sus cultivos. Y esos compatriotas nunca los indemnizan como se debieran y esos compatriotas se terminan refugiando en esas minas de oro. Y ahí quedan, digamos, viviendo pobremente de una explotación artesanal. En el 2002 arranca toda esta especie de feria de concesiones mineras, porque esto es una cosa más o menos reciente. Se disparan los precios del oro en el mercado internacional y hay una especie de borrachera de concesiones. Y concesionan, hay concesiones, hay 44 en parques nacionales, hay 1.800 en la Amazonia. Es decir, esto está hecho una especie de locura de concesiones en buena medida en beneficio del capital extranjero. Y aparece alguien, el señor Jesús Sarria, con una concesión sobre las tierras de los negros de Suárez. Por supuesto, saltándose el derecho a consulta previa que tienen esas comunidades. Al final, el Ministerio del Interior les concede que sí tiene que haber consulta previa, pero entonces, como todas las leguleyadas, la consulta previa cabe en la explotación, pero no en la exploración. Entonces, hay un problema de orden público ahí en esas comunidades, porque claro, como cosa curiosa, ya aparecieron las Águilas Negras, que es una banda paramilitar, amenazando pobres en esa zona, que porque, bueno, todas las cosas que ustedes supondrán que se dicen, pero esa es otra especie, ministro de bomba de tiempo, que está prendida allí en esa zona del país. El caso más reciente, yo estoy mencionando los periódicos, es el caso de Caucasia. Esa zona de Caucasia y Zaragoza y el Bagre, toda esa zona del Bajo Cáucas se llama, esa es una zona llena de conflictos, porque es el mismo lío, tierras concesionadas a grandes empresas y colombianos pequeños, medianos, empresarios, barequeros, de todo. Pero ahí en un país, aquí hay una cosa que hay que insistir, ministro, una de las peores cosas del Código Minero del 2001, es que desconoce la existencia de un fenómeno social, que es la pequeña y la mediana minería, y la minería de los... que es la minería de los barequeros. Y a eso lo están tratando, es como un problema de orden público. Inclusive hay un documento de Ingeominas que se llama Erradicar la minería ilegal. Yo decía, oles, erradican las cucarachas. Y para mí buena parte de la minería ilegal, más que ilegal, es informal o popular, yo no sé cómo llamarla. Es decir, un campesino que se está muriendo de hambre en su parcela, se consigue una pica y una pala y hace un hueco, a ver cómo saca un tomín de oro, una cosa así. Eso está lleno el país de eso. Mil pleitos por la extracción de material de río, también de pobres de Colombia. Y no existe una política, ministro. De tipo social, digo yo, no punitiva, no policiva, sino de tipo social, a ver qué se hace con esos compatriotas. Y cómo, claro, se cuida el medio ambiente, porque por supuesto el medio ambiente debe ser considerado. De comisan 34 máquinas, encarcelan 40 personas, entiendo que ayer ya un juez de garantía lo soltó porque no había... Pero hay una cosa que me preocupa, ministro, y que preocupa mucho a los ciudadanos de bien que están metidos en esos negocios, en esas zonas. Y es que el cargo que les están haciendo es que todas esas minas, que dicen que son minas de narcotráfico y son mínimas minas de... En el tiempo hoy acusa a uno de estos capos de Nueva York de macaco. Entonces yo sí en esto le hago un llamado muy grande a la seriedad del gobierno, ministro. Por supuesto que lo que tenga que ver con narcotráfico y con crimen, pues hay que perseguirlo en donde esté. Pero lo que sí no se puede es echar todos los problemas en el mismo saco para facilitar las cosas, ¿no? No, aquí hay un problema complicado, social, inclusive de orden público, que tiene que ver con una serie de contradicciones mineras en unas áreas. Y es probable que haya negocios ilícitos en el mundo de la minería, como los hay en el mundo de la banca y de la industria y del comercio y de todo. Entonces lo que resulta ser inaceptable, sobre lo que yo quiero llamar la atención, es que se utilice una cosa como pretexto para proceder en otra. Y no se proceda de acuerdo con la Constitución y la ley, entre otras cosas porque la última reforma del Código de Minas dio dios años para legalizar explotaciones mineras. Y eso es tan vigente esos dos años y están corriendo. Esa es una norma que al gobierno del presidente Uribe no le gustó, pero lo cierto es que ahí quedó y ahí está vigente y debe ser atendida con toda seriedad. El caso del cesárea y el medio ambiente, este es uno de los casos que, como se dice, senador Valera clama al cielo. Yo voy a hacer una lectura de un documento que es un tris largo para estos menesteres, pero que pienso que lo dice también lo que yo quisiera decir, que me parece más sensato simplemente leerlo. Además porque es un artículo que apareció en el periódico El Tiempo, redactado por la periodista Salud Hernández Mora, que ha hecho un trabajo de campo allá, o sea, ella conoce la región, la ha caminado, la ha visto. Y hace una descripción, ministro y colombianos, que yo les pido que pongan cuidado porque buena parte de este lío se resume en este artículo, que es un artículo además valeroso. Se titula así el artículo, Complot para devastar y robar, durísimo, ¿no? Complot para devastar y robar, y agrega. Es un concierto para delinquir, un complot para desaparecer ríos, anegar campos, arruinar proyectos de vida, devastar una región y enriquecer unos pocos bolsillos. La minería del carbón la cieno abierto es un delito de lesa humanidad, un desastre natural de enormes proporciones. El juicio implacable del tiempo mandará al paradón de la infamia a todos los dirigentes nacionales que promovieron y pusieron su firma en las concesiones, a los políticos locales corruptos que les aceptaron con el único derecho a tener su patrimonio, a los empresarios que no pensaron sino en sus ganancias inmediatas y ni siquiera tuvieron la decencia de cumplir con las exigencias medioambientales, demasiado laxas para los daños que causan. El dinero fácil del carbón todo lo compra. Advierto que no estoy leyendo todo el artículo. Un día no lejano, el Verde Cesar, una de las regiones más bellas y productivas de Colombia, será un secarral como la Alta Guajira. Aprenderán a beber carbón licuado y a pastorear cabras entre los cactus y los pedregales, que es lo que les quedará cuando Ladrum, Montglencor y demás depredadores acaben por completo con las fuentes hídricas que aún les quedan. Como le midieron el aceite al gobierno y se dieron cuenta de que podían hacer lo que les diera la real gana, las carboneras hablen carreteras por donde les conviene, no dedican espacios alrededor de la explotación minera reserva forestal, maman gallo a las comunidades que deberían reubicar a fin de ganar tiempo, dividirlos y ahorrar costos, trocean explotaciones para pagar menos regalías, incumplen licencias ambientales, las acomodan a su antojo a sabiendas de que eso no les impide que les otorguen nuevas concesiones y reciben exenciones fiscales como premio a destrozarnos del entorno, elevar a niveles desmedidos la corrupción y perpetuar el subdesarrollo. ¿En qué cabeza cabe que un gobierno nacional apruebe el desvío de nueve ríos y medio centenar de caños de la serranía del Perijá para que abran gigantescos cráteres que desertizan las sierras y asfixian las aguas subterráneas? ¿O que consienta que levanten en las sabanas cerros de millones de toneladas de tierra estéril o que inunden el ámbito inocultable, que no desterraron la miseria, que los pueblos siguen sin acueducto, las calles destapadas, la prostitución rampante, la educación deficiente? Con todo, no es lo más grave. Lo peor, la plaga que asolará la región, son las sequías que se avecinan, así como cambiar una cultura agrícola y ganadera por una economía minera que las convertirá en rentistas. Palabras mayores, ¿no? De una persona que ha estado allá y que cuenta bien contada cuál es el drama. Esto solo daría para un debate, coger cada frase de las que allí están y analizarla y ver este horror que está sucediendo y cosas parecidas podrían decirse de otras explicaciones mineras. Cuando uno menciona estas cosas, entonces le dicen, sí, Senador Robledo, pero y el empleo que están dando y las regalías, etc. Entonces voy a mirar estos otros aspectos a ver cómo nos va. El tema de las condiciones laborales, ministro, aquí hay un problema también de extrema gravedad sobre el cual el gobierno nacional poco omilla. Ya mencioné el caso de Amagá, ese es un problema finalmente de garantías laborales.